durante años en económica, digamos, que ha estado siempre. Y bueno, y ahí trabajamos. Dependíamos del ministerio, tuvimos vínculo. Yo sí soy, y lo digo, un enorme orgullo militante, responsable político distrital, seccional, y de la mesa de la provincia de Buenos Aires, de la Cámpora, con lo cual hemos participado, compartido, estado, hecho, muchísimas cosas. Y la verdad que lo admiro, profundamente. Es una persona extraordinaria. Tengo la enormísima expectativa de tener la posibilidad de ser intendente del 3 de febrero sabiendo que él sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me da muchísimas más ganas de poder hacer el trabajo que tengo que hacer. Tengo muchas expectativas de poder trabajar con él y con otros 134 intendentes, pero con él y con Verónica también, en el marco de la provincia de Buenos Aires. Creo que es una persona que tiene muchísimo para darle, que tiene una integridad moral y una honestidad que son extraordinarias. Eso es lo que yo humildemente pienso de Axel Isidroff. Creo que es el mejor referente político de nuestra generación. Así que de eso es lo que pienso de Axel Isidroff, responde tu pregunta. Bueno, Juan, para cerrar. Un aplauso para el señor Isidroff. Gracias a todos por venir, por tomar este tiempo. Muchas gracias. De mucho trabajo. Gracias. Partimos, yo la verdad. Muchísimas gracias. Ahorabu. Muchísimas gracias. Chico, tomen haciendo. ¿Sabés lo que me ayuda, Leana Arbini? Leana Arbini, un tipo maravilloso. Muchas, pero muchas gracias.